Andá, borrastado a la orilla Vaya compadre Pablo, mueve Etá, borrastado a la orilla Vaya compadre Pablo, mueve En el peinado de Pablo, mueve Y está la orilla De la orilla Y está la orilla Y se vino la acordeononorona Desde la cantina El Buso ¡Claro! Y esto va para ti La música del Sars Oye Y se vino Desde Anda conmigo blanco Hasta acá Un saludo viejo Barbón Y la cabeza a los pies Dina, 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 dina Y desde el Gardenia ¡Oye! ¡Oye! Complacimos, gracias mil, Karen y Pablo Complacidos, gracias Continuamos Reyes Locos